Desde la provincia de Buenos Aires, impulsamos Escuelas a la Obra. Un programa en el que todos y todas decimos presente. Para que la enseñanza y el aprendizaje recuperen el protagonismo que nunca debieron perder, es indispensable que las escuelas sean seguras, habitables y funcionales. Ya comenzamos a trabajar con los municipios, la Nación, los consejos escolares, docentes, auxiliares y toda la comunidad educativa para revertir el grave deterioro de la infraestructura de las escuelas. Pusimos en marcha las obras urgentes para el inicio escolar 2020. En esta primera etapa, estamos encarando 752 obras, junto con los municipios que mejorarán las escuelas de más de 275.000 niños, niñas y jóvenes y 21.000 docentes y auxiliares. Las obras se están realizando con una inversión inicial de 800 millones de pesos que surge de fondos provinciales y del fondo educativo. Abarcan cuatro puntos principales para una infraestructura escolar segura. Agua potable, instalaciones eléctricas, gas y refacciones de cubiertas y sanitarios. El estado de las escuelas no puede seguir siendo una incógnita. Por eso, vamos a implementar un sistema de monitoreo permanente que nos permitirá contar con información ordenada, actualizada y de acceso público para tener alertas tempranas, cuidar el estado de edilicio y darle seguimiento a las obras. Ya estamos avanzando con la reactivación progresiva de más de 243 obras que estaban interrumpidas. Además, en el marco de una política integral y participativa, se realizarán nuevas obras priorizando a las comunidades educativas con vacantes insatisfechas y superpoblación escolar. Como también a los establecimientos que precisan readecuar sus instalaciones en función de sus proyectos educativos. El programa incluye también la participación de las cooperativas de la economía popular. Ya estamos coordinando para que estos trabajadores y trabajadoras se sumen a pintar y a condicionar las escuelas de la provincia y para que sus saberes se puedan acreditar. Muchas comunidades educativas y cooperadoras escolares están organizando jornadas para que las escuelas estén arregladas y cuidadas. Desde el gobierno de la provincia, estamos fortaleciendo y haciendo crecer todas estas iniciativas que afianzan la solidaridad, la identidad y el sentido de pertenencia a las escuelas. De esta manera, ponemos en marcha Escuelas a la Obra, porque la educación es una de nuestras prioridades y un derecho de todos los y las bonaerenses.